Hola amigos de MuchoDeporte.com, bienvenidos a esta que es su casa. Háganme caso, antes de nada, cuando vean el videoblog se toman el cafelito y métanse www.mascandaluz.com. No es un anuncio, es un ofrecimiento a la categoría. Productos de máxima calidad, 100% andaluces y lo tienen ustedes en su casa, aunque les parezca mentira. Cuando hagan el pedido ya lo verán en 24 horas. Abran la página y cuando la abran, aguántense de no mojar pan en ese aceite, de no trincar con el tenedor de esos mejillones unas conservas espectaculares. Los ibéricos, los patés, platos preparados, mermeladas. Todo 100% andaluz, de categoría. Ustedes habrán desayunado y con www.mascandaluz.com le entrará hambre otra vez. Dele un pellizquito a Andalucía con www.mascandaluz.com y quedarán plenamente satisfechos. Bueno, señores, ¿se acaban los calificativos para el Betis? Sí, por mucho que a la gente le dé coraje de Manuel Pellegrini Ripamonte. Vaya, vaya entrenador, señores. No me cansaré de decirlo. Hoy voy a meter otra vez en el saco al mago. Ya eso vendrá más para adelante. Pero, señores, ¿qué le falta a este hombre? ¿Qué le falta a este hombre para que le pongan un monumento de momento en preferencia? Ya con el de Corso y el Norte ya iremos más para adelante. Señores, no se puede hacer más el ridículo, perdónenme, no se puede ser más chirigota, ahora que estamos en carnavales, que la actual directiva del Real Betis Balompié. Y, además, engañando, que es lo peor, a los aficionados. Muchas mentiras que vienen de atrás, no las vamos a sacar aquí, pero la última es, la última es que el trabajo estaba hecho. Declaraciones, ya dije de quién, el día del Granada. No lo voy ni a nombrar otra vez. Una mentira tras otra. Y este hombre coge al equipo, con las bajas de la Copa África, con las lesiones en cascada que tiene y con lo que quiera. Y llega a Mallorca un campo donde hacía tres días, se habían merendado, pero en un ratito al Girona, 0-1 y para allá. No me pregunten, no me pregunten cómo jugó el Betis, porque además estas victorias dan más gustos si caben. Ayer, como los delanteros, entre el que se ha ido, que es como si se hubiera ido mi tía. Y el que está actualmente, que no da una derecha, optó por sacar a Fekir de titular. Estaba claro que lo que pretendía y se vio en el partido era buscar la pelota, asociar a Fekir con Isco y más o menos, y más o menos llevar el partido. Tras un inicio dubitativo, balón del Mallorca incluido al palo, el Betis mediante Isco, madre mía, yo no sé cuántos videoblogs le puedo dedicar también a este futbolista, mediante Isco se hizo con el mando y algún escarceito de Luis Enrique, pocas llegadas, el partido que estaba aburrido, y en una de estas, balón al borde del área, Fekir se la deja de cara, San Bombazo de Artimira, colaboración del portero del Mallorca y 0-1. Y a partir de ahí, control absoluto y total del partido. Por traer más nombres propios, no estuvo mal el doble pivote, aunque una entrada temeraria de Johnny Cardoso, tiene que tener cuidado porque el de la tele llega, llama al árbitro y te puede mandar para tu casa. Impresionante, hay que decirlo, sí, sí, impresionante Sócrates de jefe de la defensa total. Y, señores, vamos otra vez a Arroyo de la Miel, vamos otra vez a la élite máxima, vamos a un jugador de una dimensión descomunal. Vaya, vaya pelotero. Bendita la hora, bendita la hora, en que Manuel Pellegrini, sí, Manuel Pellegrini, vamos a dejarnos ya de la hojana de la Comisión Deportiva, si alguien de la Comisión Deportiva llama a Isco ni le coge el teléfono, no sabe ni quién es, vamos a ser claros. Bendita la hora, como digo, en que Manuel Pellegrini, el druida chileno, llamó a Isco y lo convenció. Y si no, pregunten, hay por ahí hasta un documental donde el futbolista lo dice que es clave. O ustedes creen, con todo mi respeto, que si aquí está un Antonio Tapia de la vida, Isco está jugando en el Real Betis-Balompié. Vamos a dejarnos ya de tonterías. Vale, vale que los chirigotescos directivos engañen a la gente, al que se deje engañar. Pero esta es la realidad del Betis. Por muchas piedras que le pongan en el camino, por muchos Abner que le pongan en el camino, por muchos pandas que le pongan en el camino, Manuel Pellegrini sigue y sigue y sigue. Y en cuanto se despistan los demás, las palmas, lógicamente, perdió con el Madrid, la Real de local no le ganó al rayo, y zarpazo del Betis en Mallorca, y otra vez, sí, otra vez, metido en la pomada europea. El día, el día, que cometa algún error, como todos los humanos, o que se le vayan dos partidos, empiezan ustedes y los de alrededor del club a tirar chinitas al entrenador. Y mañana colocan ustedes aquí otra vez a Setién, o a Ever de Sanabria, o a quien a ustedes les parezca, que ya veremos el final de la película. Señores, ni lo duden. Momentos bajos, puede haberlo. Momentos mejores, Dios quiera que los haya. Pero de verdad, tengan ambición. Y denle a este hombre material de verdad. No esos delanteros del TVO, no esos laterales del TVO que no suben ni una vez prácticamente y que no centran. Como digo, unos extremos que no desborden una vez y se lleven todo el partido apagado, sino que sean jugadores incisivos y todo alumbrado por el mago Isco. Denle eso al entrador. Ya veremos, ya veremos de lo que es capaz. Que seguro que lo que ha hecho hasta ahora se quedará en pañales. Y hoy sí termino el videoblog dándole el corazón entero de mucho deporte a esa familia que ha tenido la desgracia del accidente el pasado miércoles. Humildemente desde aquí nos tienen para lo que necesite. Todo el apoyo, todo el ánimo y toda la fuerza a esa familia sevillista que merece el amor de todos nosotros y seguro, y no lo duden, que es mucho deporte para lo que quieran nos tienen.